Recibimos aquí en Casa de Gobierno a los concejales del bloque de Juntos Somos Río Negro y los concejales del bloque Todos por Sierra Grande. Estuvimos conversando acerca de la realidad de Sierra Grande, sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de hidrógeno verde, creo que es el tema central que tiene la localidad hoy por delante y el gobierno provincial tiene un gran compromiso por el desarrollo de esa actividad en localidad. Y por otro lado, en el marco de la conformación de lo que es el interbloque que están conformando en Sierra, acordamos el desembarco del plan de fortalecimiento institucional el 30 del mes de junio, donde vamos a brindar capacitaciones para todas las instituciones y empezar a trabajar en su fortalecimiento, sobre todo para que todas tengan personalidad jurídica para poder trabajar articuladamente con el gobierno provincial. Y abordamos otros temas como el desembarco del IPPB en asesoramiento para algunas instituciones particulares y otros temas de índole general. Los concejales son los que más tienen conocimiento de lo que está pasando en la localidad, los que tienen relación con los vecinos, y para el gobierno provincial es fundamental la articulación con ellos para saber realmente qué es lo que está pasando y sobre todo para saber cuáles son las necesidades de la localidad. Y bueno, la verdad que fue un encuentro muy fructífero porque nos llevamos mucha tarea para el hogar para poder ir en breve con estas soluciones que nos han solicitado. Como decía el ministro anteriormente, uno de los planteos que hicimos con el interbloque, con los bloques de Juntos Somos Río Negro y de todos por Sierra Grande de nuestra localidad, es que el desembarco del programa de fortalecimiento institucional es un planteo que, nada, una demanda que surge de la cantidad de instituciones que tenemos en Sierra Grande, el acompañamiento que ha tenido a lo largo de estos 3 años que tiene el gobierno provincial y que me parece que tenemos que seguir acompañando. Conocemos la demanda, conocemos los problemas de base que tienen las instituciones en Sierra Grande, me parece que el programa de fortalecimiento institucional es muy importante y bueno, fue uno de los pedidos que hicimos con el resto de los concejales de Sierra Grande. Nosotros en particular, el acompañamiento del gobierno de la provincia lo hemos tenido a lo largo de estos 3 años, como te decía anteriormente, de gestión, pero bueno, es importante que se materialice y que empiece el gobierno de la provincia a trabajar en Sierra Grande y fundamentalmente en el acompañamiento, en el fortalecimiento de las instituciones que tanto necesitan de un acompañamiento ya sea económico o de infraestructura, nada, nos parece sumamente importante y en eso estamos trabajando. La verdad que es una reunión muy fructífera, donde en principio pudimos avanzar, nosotros tratar de consolidar y avanzar en un interbloque con los concejales de Juntos Somos Río Negro y por otro lado, llevarnos algunas soluciones hacia Sierra Grande, en este caso algunas gestiones con IPPB para poder avanzar en la escritura de algunas unidades funcionales en un barrio muy relegado de hace mucho tiempo que le viene una solución a más de 50 familias. Así que bueno, en eso muy positiva la reunión. Nosotros nos vamos muy contentos desde el bloque de todo por Sierra Grande, muy contentos por el recibimiento y obviamente queremos que esto siga y siga avanzando.